Quiero un beso de las mellas, le sonrojan las mejillas, mira la que bella es ella, me regala una sonrisa, ella sabe que es mi reina, y sabe que soy su rey. Le motiza un a un, 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 le motiza. Mira que lindo está el moreno, lo conocí jugando free, creo que le gusta a mi gemela, ya, pero yo lo quiero pa' mi, pa' mi. Creo que le gusta a mi gemela, ya, pero yo lo quiero pa' mi. Si lo quieres pa' ti, mi amor ya no hay problema, quien lo decida él, con cual de las dos se queda. Te reto a pvp, vine a cambiar el sistema, tu suya calita, yo subo dinámico a dos balas, si te quejas. Si te reto, si te reto, si te en suelo, no te daremos la. La motiza, u a u 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 la motiza, u a u. Soy el rey de la motiza, ahora tengo dos mujeres y te muerto de la risa. Como Tilling y Angie, con mis dos chacalitas, y una que más me quiere, pero al lado eso es bonita, bonita. Pa' defender a la torre, adi, cuando quieras tú me avisas. La primera es insana, la segunda es muy sumisa, y juntarle hago el baile, así me quito la camisa. Le motiza, u a u, 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 le motiza. Si te reto, che a el suelo, che a remos, le motiza. Relimar y Rogerlin, las gemelas del free. De Yahoo, el rey del M10, Angel Pire de este lao, Angie Pire, la mini Rosalía, mi tico, de lo mío personal. Like en RD, el rey de los palos, el JR, Girito, el varón.